Ante la protesta de los miembros del Sindicato de Músicos del Municipio, se pronunció la Administración Municipal a través de uno de sus voceros. La Alcaldía Municipal de la Oficina de Desarrollo Económico y Social lo que ha pretendido es darle un homenaje a los músicos de Barranca de Hermeja y este homenaje fue solicitado por ellos mismos. En el mes de noviembre, donde ellos tenían el Día del Músico, lo que hicimos fue, hombre, vamos a hacerle algo bien hecho, algo que se lo merecen ellos como artistas de aquí de Barranca de Hermeja. Lo que dijimos, vamos a hacerle una actividad de saltación a ellos, donde claramente tenemos evidenciado aquí, como ustedes están viendo, una tarima bien adecuada, tenemos un grupo musical, tenemos animaciones, tenemos de todos modos también un conferencista para que les dicte una charla de motivación y lógicamente pues vamos a traer una serie de premios, de rifas que vamos a dar a los artistas, donde le vamos a dar unos equipos musicales que ellos necesitan y que merecen. El funcionario expuso cuál ha sido la forma de contratación con estos artistas. Los músicos de Barranca de Hermeja agremiados en este sindicato y los no agremiados, casi el 90% han tenido participación. Nosotros como municipio de Barranca de Hermeja solo hemos contratado bandas y grupos musicales del municipio, hemos contratado músicos locales, en ningún momento hemos contratado músicos de fuera de la ciudad. El presupuesto es de 41 millones de pesos, que ese fue el proceso que se contrató, donde como ellos claramente pueden evidenciar, pueden mirar en el proceso contractual, el mayor componente es la dotación o los insumos que les vamos a dar a cada uno de ellos o a cada uno de los grupos musicales y no el municipio lo que está es pretendiendo este año por primera vez darle algo que ellos se merecen. Se dijo que el operador cumplirá con el objeto de esta contratación. Gracias por ver el video.